Y continúa el desabastecimiento de combustible, Cajicachia y ahora la capital. En el siguiente informe les tenemos los detalles. El paro de transportadores ya empezó a afectar el abastecimiento de combustibles en Bogotá. Tenemos abastecimiento en este momento para seis días de gasolina corriente en Bogotá. La información de extra es de 16 días, gasolina extra, combustible de avión, cuatro días de abastecimiento y diésel cuatro días. Las personas que viven de sus vehículos son las más preocupadas. Comenzar a robar, ¿qué más? Pero es que sin ACPM, ¿qué pone a hacer uno esto? ¿Cómo lo mueve? Sí, pone a vender perros y el carro hay quieto, ¿por qué? ¿Qué más? No, baila. No, porque no, esto funciona con gasolina, esto es un motor de dos tiempos, funciona con gasolina y aceite. Si se acaba, pues a charpear. Muchos conductores de vehículos particulares ya tienen una alternativa en mente si hay desabastecimiento. Pues camino, traigo el burro. Veo que si estos no existían antes, ¿cuál es el problema? Estoy en la finca, tengo un burro. En municipios aledaños a la capital, como Subachoque, se acabó la gasolina desde ayer y muchos otros están en riesgo. Desde la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, hacen un llamado al Gobierno Nacional y a los transportadores a buscar una solución pronta al problema para que se dejen de secar los tanques de gasolina. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.